Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy chicos, pues bien el día de hoy traemos una noticia muy pero muy genial, ya que se trata sobre el nuevo Demon Top 1. Recuerden que anteriormente estuvimos subiendo un short de Silent Clubstep en el cual decíamos que próximamente iba a ser un Top 1, pues resulta chicos que hoy se actualizó la Demon List y el nivel Silent Clubstep no es el Top 1. Entonces, ¿cuál es? Pues bien chicos, es lo que estaremos comentando en este video. Así que antes de comenzar con este video, recuerda que puedes apoyarme regalando tu bonito like, suscripción y activar la campanita para más videos de este estilo. Y sin nada más que decir, vamos a comenzar con este video. Pues bien chicos, como les estaba comentando en el inicio, se acaba de actualizar la Demon List y bueno, antes que nada les tengo que comentar que el Top 1 que hay actualmente, o sea el que se acaba de actualizar, le pusieron como Top 1 a Slaughterhouse. Ya les había comentado que entre este nivel Slaughterhouse y Abyss of Darkness había una pequeña polémica, ya que al principio pues Abyss of Darkness era el que ocupaba el puesto número 1. Sin embargo, con el pasar del tiempo, yo ya les había comentado también acerca de esto, que en mi humilde opinión pues Slaughterhouse se veía un poco más complicado que Abyss of Darkness. Y no quiero decir porque he jugado estos niveles, sino más que nada porque en el gameplay se ve que Slaughterhouse es ultra más difícil de pasarse. Pues bien, estos datos se han actualizado con el pasar del tiempo como ya les había comentado y ahora resulta que Slaughterhouse viene siendo el Top 1 actualmente. Y Abyss of Darkness se queda con la posición número 2 y Sakupen Circles con la posición 3. Pues bien chicos, también recuerden que en anteriores videos, en el anterior short estuvimos comentando la verificación del nivel Silent Club Step. Que si era el nuevo Top 1, que si iba a romper la lista porque pues era un Extreme Demon y es, y lo es todavía. Un Extreme Demon que lleva pues 7 años intentando verificarse y que actualmente pues ya se ha verificado. Pues bien, usuarios que ya se han pasado a este nivel han reiteado o han puesto una calificación de dificultad a este nivel chicos. Y aquí les estaré poniendo una imagen que gracias a Geometry Dash Today la tenemos chicos, que básicamente son usuarios que se han pasado el nivel Silent Club Step y ponen pues digamos que la dificultad si puede ser un Top 1 este nivel. Y de 8 personas que son como que los mayores usuarios que han jugado niveles difíciles, solamente 1 han puesto el nivel Silent Club Step en Top 1. Los demás lo han puesto en un Top 2, Top 3, Top 4 y bueno hasta Top 5. Así que pues supongo que Slaughterhouse se queda con el Top y cuando se ponga el Silent Club Step que todavía no se ha puesto en la Demon List. Pues supongo que tendrá una posición de Top 4, de Top 3 o posiblemente hasta Top 5, quien sabe chicos. Pero bien, esta ha sido la noticia del día de hoy, espero que me dejen su opinión aquí abajito en los comentarios. Si te gusta que Slaughterhouse esté liderando la posición número 1 o te quedas con Abyss of Darkness, cuál es el más difícil para ti. Obviamente viendo los gameplays y todo eso, para ti cuál se te hace más complicado me lo puedes dejar aquí abajito en los comentarios. Sin nada más que decir, nos veremos en un próximo video. Gracias por ver chicos y adiós.